¡Acha Penela, Cholita! ¿Para dónde irá? Con su carita morada Y su palita quemada Allá viene la Cholita ¿De dónde vendrá? Cargando sobre su espalda Cargando sobre su espalda Su realidad Su realidad ¡Ah! 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 Dime, Cholita hermosa Tú que no tienes tiempo ni edad Dime, Cholita hermosa Tú que no tienes tiempo ni edad Que desafiase el camino La lluvia y el frío Con tu claridad ¿A qué horas madrugas? Sé que estás tan temprano aquí en la ciudad No 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 marché Ben, dime, ¿no? Gracias.